Buenos días a todos, compañeros. Estamos presentes en la sesión número cuatro de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Le voy a pedir a nuestro secretario que por favor lea el orden del día. No, tome lista de asistencia primero y después el orden del día. Así es, muy buenas tardes. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Julián Arlent Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Le comento que somos cinco de cinco ediles. Sí, muchas gracias. Entonces, ahí fueron legal, por lo tanto, válidos los acuerdos que llevemos aquí en esta comisión. Por favor, lee el orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Número tres, solicitud por parte del ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, para que se autorice la suscripción del convenio, marco de coordinación y colaboración para el impulso en la implementación de mecanismos anticorrupción. Asimismo, se faculte a los representantes de este municipio, para la firma de dicho convenio, a los ciudadanos, presidente, síndico, secretario general y titular del órgano interno de control. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, clausura. Es cuanto. Esta es consideración el orden del día, por lo tanto, solicito, si están de acuerdo, levantar su mano. Adelante, aprobado por unanimidad. Gracias. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, para que se autorice la suscripción del convenio, marco de coordinación y colaboración para el impulso en la implementación de mecanismos anticorrupción. Asimismo, se faculte a los representantes de este municipio, para la firma de dicho convenio, a los ciudadanos, presidente, síndico, secretario general y titular del órgano interno de control. Es cuanto. Sí, muchas gracias. El titular del órgano de control, en este caso el licenciado José Jesús Landeros, solicita a esta comisión se someta a consideración este convenio, que nos hizo llegar el miércoles pasado, me comenta que sí es urgente o la mayor celeridad que le podamos dar. No pude meterlo en puntos varios, por lo mismo que esta comisión tendría que haber sesionado para dictaminar y el día de hoy los convoco, puesto que al parecer habrá una sesión extraordinaria de ayuntamiento en estos días y por eso, pues de una vez lo queremos revisar. Le solicito, por favor, dar el uso de la voz al licenciado Jesús Landeros para que nos exponga el contenido de este convenio y la propuesta del mismo. Adelante. Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues yo como te mandé, mediante oficio, Susi, la solicitud para la firma de este convenio, la Contraloría del Estado nos está mandando esta propuesta a todos los municipios, a todas las Contralorías municipales, nos deja en total libertad de si queremos suscribirnos o no, pero la mayoría de todos los municipios, de hecho, estamos dando una respuesta afirmativa, nada más todos estamos diciendo que la autorización es en cuanto, no nos están poniendo una fecha determinada, nada más nos están pidiendo que digamos en qué sesión de ayuntamiento aproximadamente se va a autorizar y este es el inicio de muchas actividades de la Contraloría del Estado en comunicación con las Contralorías municipales. Es por eso mi petición, ojalá y fuera lo más pronto posible, repito, no tenemos una fecha determinada, pero sí nos están pidiendo lo más pronto posible porque es un requisito que está autorizado mediante ayuntamiento, mediante sesión de ayuntamiento. Básicamente, este convenio, si alguien gusta leerlo o darle una repasada, nosotros tenemos el reglamento del sistema anticorrupción municipal, pero tiene mucho que ver con implementar en coordinación con el sistema federal, con el sistema estatal y el sistema municipal todas aquellas obligaciones y facultades que las leyes en materia anticorrupción nos obligan como municipio. Entonces, pues son pasos que poquito a poco estamos dando para dar cumplimiento a la ley como funcionarios públicos en la obligación que tenemos de rendir cuentas y combatir la corrupción. Como tú bien dices, es el primer paso, ya después la Contraloría del Estado nos estará convocando para tomar medidas, ir paso a paso para mejorar en este tema anticorrupción, en el tema municipal. Incluso, yo he estado estudiando el reglamento municipal y me parece que todavía hay algunos vacíos. Quizá este nos puede ayudar a fortalecerlo más y a que esté un poco más claro y más completo, ¿verdad? Así es. ¿Alguien tiene alguna observación? Pues se somete a su consideración, si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad de los presentes. Punto número cuatro, secretario. Puntos varios. ¿Alguien desea tratar algún tema en particular? ¿No? Muy bien. Si no hay más asuntos que tratar, siendo las 12.19 del día de hoy, 6 de junio, damos clausurado los trabajos de esta comisión. Gracias. Gracias.